Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, LEGO Star Wars para pa 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 Seguramente le voy a bajar esa musiquita, porque maldito copyright Hola como están habitantes del planeta gamer, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de una nueva serie en el canal Porque yo les había dicho, ya desde hace tiempo, y de hecho me estaban preguntando bastante en los comentarios Que si iba a subir LEGO Star Wars, y la respuesta es sí señores, sí 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 lo vamos a subir Nada más déjenme quitarle la mendiga musiquita, ahí estás, ahí estás sin musiquita para evitar todas estas cuestiones del copyright Volumen de efectos de sonido, vamos a bajarle volumen de efectos de sonido Porque lo chido es que se escuchen las voces y no los efectos de sonido Bueno, como sea, así vamos a dejarlo ahorita por lo pronto, si en este primer gameplay se graba bien el audio Yo creo que así lo dejaremos Una nueva partida Bienvenido a LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza Ah, gracias Gracias, que amable es usted señor Que amabilísimo Vacío, vacío Bien, empezar una nueva partida Seguro que quieres guardar la partida, sí Guardando partida Guardando partida Hasta aquí todo chévere Partida guardada La función de autoguardado usará la partida 1 Y cuando esté en autoguardado va a aparecer el robotsito al parecer A ver, ¿qué carajos? ¿Qué no dije que quería la música afuera? ¿Qué no se supone que quité la música? Para eso la quité Bueno Star Wars El poder de la fuerza Ah, no, ¿verdad? Prólogo La batalla de Endor Mucho antes de la desaparición de Luke Skywalker Y del surgimiento de la Primera Orden El imperio tiránico del cual surgió la Primera Orden Se prepara para destruir a la Alianza Rebelde De una vez por todas Mientras la flota rebelde se acerca a la Estrella de la Muerte Luke Skywalker se entrega a las fuerzas imperiales Para un enfrentamiento final con Darth Vader ¿Pero que eso no es de la película pasada? El equipo comando liderado por Han Solo Se abre camino al generador de escudo del Imperio en Endor Pero se encontrará con una sorpresa letal Chan, chachachachan Chan, chachachan El copyright Sí Va a bailar gorro Por la musiquita Ti, 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 ti Jeje Nada más diciendo babosadas Todo con tal de que De evadir el copyright, ¿no? Aquí se supone que tiene que salir una cinemática o algo parecido Aunque me aparece la opción de saltar Pero no quiero No quiero saltarme esta parte Ahí van Ahí va Cinemática Ahí está la estrella de la muerte ¿Saben qué? Creo que va a aplicar exactamente lo mismo que Que pasó con Con Lego Jurassic World Que hacías todas las películas Y luego hasta el final Jurassic World Creo que aquí también voy a hacer eso Bienvenido, joven Skywalker Ansío que completes tu entrenamiento Pronto me llamarás Maestro No Estás muy equivocado No me convertirás como a mi padre No tiene caso resistirse Hijo mío ¿De qué se ríe, viejito? ¿De qué se ríe? Tus amigos se dirigen hacia una trampa Igual que tu flota rebelde ¡Añeñe! ¡Ya la fuerza nos acompaña! ¡La tuya! Necesitamos una lectura de ese escudo ¿Está o no está? ¿Cómo pueden bloquearnos si no saben... ...que venimos? ¡Cancelen el ataque! ¡El escudo sigue activo! ¡Es una trampa! ¡Añeñe! ¡Mira el alturito, ese gatón! Te dije que era peligroso Vamos, somos optimistas ¡Hola! ¡Ustedes ahí abajo! ¿Estaban buscándome? ¡Ocitos al ataque! ¡Ándele para que se le quite! ¡Te amo! ¡Lo sé! ¡Ah, ya empezamos! ¡Con la violencia! ¡Bien! ¡Acabo la cinemática! ¡Y empezamos! ¡Uy, ve! ¡Qué desliz! ¡Le estoy dando al Chubac! ¡Perdóname, Chubi! ¡Chubi, Chubi! ¡Le estoy dando al Chubi! ¡Sin querer! ¡Es sin querer, Chubi! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes qué es sin querer, Chubi! ¡Tú sabes qué es sin querer! ¡Ey! ¡Deja a Chubi en paz, hombre! ¡Déjalo en paz! ¡Ándele! ¡Ve! ¡Caídas mortales! ¡A ver! ¡Yo con la pistola puedo! ¡Para pura pistola es más que suficiente! ¡Eh! Corazoncito para mí Que el que lo necesita en realidad es Chuy ¡Pero! ¡Ah, me vale! ¡Se lo quito! ¡Se lo quito a Chuy! ¡Ahora tú te mueres! ¡Tú te mueres! ¡Bien! ¡Hasta aquí todo va perfecto! No hay musiquita Ahora sí ya se quitó la música La cosa es que se hubiera quitado de los... De las cinemáticas, ¿no? De... No de aquí, del juego Pues aquí en el juego, ¿qué? ¡Da igual! La única cosa que sí no entiendo Es qué pasó con los subtítulos Creo que se me olvidó checar eso, ¿saben? Se me olvidó checar la parte de los subtítulos A ver, subtítulos Simona, la cacariza Música No, música no Esa musiquita así luego, luego se nota que tiene copyright Es que... Tengo que reanudar esto Y ahora sí me hablan La multiconstrucción No sé qué Ok, multiconstrucciones O sea que puedo construir hacia cualquiera de los dos lados Es lo que están diciendo Es lo que me están diciendo ¿Qué? Pues estoy apretándole, ¿ah? A ver, ¿aquí qué? ¿Aquí qué es lo que está pasando? Esta cosa, si le pego Puedes destrozar multiconstrucciones para... Crearte... Nuevas piezas Mira, me dice que le deje apretada la... Ah, ok Y es que es al segundo rebote Tengo que hacer varios rebotes Varios rebotes ¡Denle al grandote! ¡Denle al grandote! Yo le estoy dando... ¡Ah, caray! Ya casi me tuerce Ya casi me tuerce ¡Sálvenme! Soy un cobarde Sálvenme Oprimirme para usarlos como se indica Los ganchos A ver Oprimirme 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 Listo Antes de que me maten Acabamos de liberar a un Ewok Sí son Ewoks, ¿no? Así se llamaban Wicked Ahí dice Wicked Pero según yo eran Ewoks ¡Liberen a los Ewoks! ¡Mueren! ¡Mueren! ¡Bien! ¡Bien! Nadie se mete con Han solo Por eso está solo Porque es malo ¡Ay! ¡Me explotaron ahí! ¿Qué pasa? ¡Ey! Tranquilo Tranquilito ¡Míralo nomás! ¡Cuánta violencia! A ver Aquí de este lado Se me hace que aquí va Chewbacca ¿Eh? Sí Definitivamente aquí va Chewbacca ¡Chuy! Te toca Tú eres el fuerte aquí Eres el equivalente a Hulk De este lado A ver Y lo agarro Y es hacerlo de este lado A ver ¿Qué carajos? A ver Lo hago hacia acá Nada más es mantenerlo de este lado Y ya Eso sería todo ¿No? Ah ok Sí, sí, sí Nada más es mantenerlo a la derecha Se rompe esta cosa ¡Pelas! Nadie se meta con Chewbacca Nadie Y ya es todo ¿Ahora qué? Falta algo Falta algo Y se ve importante lo que falta Hacia acá Hacia acá Esta cosa se rompe Para aquí necesitamos al Ewok Ah ok ¡Ewok! Vas tú Métete ahí Es que son sus casitas Claro Él es el que tiene que caber de este lado Él es el que tiene que caber aquí Y tiene que caber aquí Y aquí necesito a Chewbacca Pero Para poderlo subir Necesito liberar esto tal vez Sí A ver Vamos a empujarlo Hasta acá Y ya con eso supongo que van a poder subirse ellos ¿No? Construyele Michui Construyele Acá De este lado Ok Esto es la multiconstrucción Yo decido Dónde pongo las escaleras Si les quiero poner a la izquierda O a la derecha Jálala Jálale Jálale Y listo De nada más que guamazo le voy a meter De nada más que guamazo Listo Se acabó Le reventamos la cabeza a esa cosa Tal como lo viste en la película señor Tal como lo viste en la película Lo malo es que aquí hay otro de estos tipos No sé por qué Hay otro mono aquí Ajá A los enemigos A ver ¿Cómo destruyo esta cosa? ¿Cómo la destruyo? Se supone que Me están diciendo que la puedo destruir Pero no sé cómo Me dijeron que la podía destruir según eso Ah ok Así Y luego aquí Ya construyo De aquí lado la escalera Otra vez Bueno que en realidad Esto no es una escalera Es más bien como para trepar Bien 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 Súbale Súbale señora Lea Señora Lea A ver Aquí está este Uh Tengo un lego de color rojo No sé para qué sirve Pero lo tengo Es mío Ahora hay que bajar Y hay que irnos sobre el otro mono Que está De este lado Aquí ya Hay que golpear este Dice oprime A para cubrirte Oprime A para cubrirte Cuando los disparos de enemigos Yo creo que más bien es para girar ¿No? Para girar así Ah Ah ok Ya entiendo Oh que bonito está esto Me gusta Me gusta Cúbrete 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 Bien 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 Ahí está Dos menos 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 Creo que tengo que darle a qué A ese mono de ahí Balazo 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 Ya se murió Ahora este Ahora este Bien Bien Ya le han cambiado ciertas cosas ¿Saben eso es lo que me gusta? Que hagan en los videojuegos Que te cambien El modo de juego El modo de juego De la versión anterior O sea que no sea siempre lo mismo Sino que le cambien Que le agreguen más No tanto que le cambien Sino que le agreguen más De lo que ya tiene Porque cuando le quitan También no es muy bueno Para mi parecer No es muy bueno cuando le quitan ¿Sabes? Así que Esto de que le implementen Este método tipo shooter Se me hace bonito Se me hace bonito Y simpático Dale al carrote ese Ah creo que esa cosa Ni siquiera le puedo Dispararle a las bombas Ok A las bombas Para reventarnos Al patón ese Listo Ganamos Bien feliz la Leia Y el Han Solo Porque ya ganamos A ver voy a poner la musiquita Ya si me marca copyright Pues Ni Pepe No pasará de que Lo vuelva a grabar ¿No? Es que escuchan esa música Reanudar Ahí está Bueno al cabo No se escucha muy fuerte La música Yo pensé que se iba a Que se iba a escuchar Más duro Pero no No se escucha demasiado fuerte Vamos a llevárnoslo así Vamos a llevárnoslo así Aquí tenemos este mono Los comandantes Como ese Pueden ordenarle A los grupos de Ewoks Que los ayuden Ok Entonces vamos a agarrar Al Ewok este Y ayuden Andenles No anden de flojos Eso Báilenle Báilenle la samba Báilenle la samba Para que me ayuden Báilenle la samba Para que me ayuden Y No se No se Que mas hacer Pues de este lado No se puede Así que hay que subir por acá Todos Síganme Síganme Escuadroncito ¿Viene todo el escuadroncito Detrás de mí? Sí mira Ahí vienen todos Si quieres ayuda De un grupo Empuja a los bloques Ok Aquí Entre todos Empújenle Empújenle Entre los cuatro Si se puede La unión Hace la fuerza Señores La unión Hace la fuerza Derrumbamos todo esto Se resbala Tanta tecnología Y no pudieron hacer Un robot Perfectamente funcional Que no se moviera Así tan Tan torpe Tanta tecnología Desperdiciada En serio En serio Porque esas cosas Hasta nosotros Las podemos hacer Ese tipo de robots Hasta nosotros Los podemos hacer Y eso Que nosotros No tenemos la tecnología Para hacer pistolas láser Ni Ni sables láser Que ya quisiéramos Ya quisiéramos Tener sables láser Pero no los tenemos Desgraciadamente Porque si existieran Yo ya tendría uno Créanme Que yo ya tendría uno A ver ¿Y lo usarías Para matar Epsilon? No No lo usaría Para matar Lo usaría Para alumbrar Mi cuarto De noche Tanta tecnología Desperdiciada ¿Para qué vas a usar Tu espada láser Para alumbrar Mi cuarto En la noche? Porque me da miedo Es que la verdad Me da miedo La oscuridad A ver Ya salió Arturito Y se acaba De añadir Al grupo De combate El Arturito Segatón Ahora para donde apunto Ahora hay que apuntar Para allá No, para allá no Para acá Para acá ¿Qué? ¿A dónde está disparando Este mono? Creo que ya lo tengo Que destruir Lo rompemos Y volvemos A construir Pero esta vez Construimos De aquel lado Para hacer Un bonito Trampolín ¿Qué es esto? Trampolín Último modelo A ver Creo que uno Se para aquí A ver Chuy Párate Mientras que el monillo Este ¿Qué onda? A ver Se paran aquí Y luego Se sube esa cosa Ah, ok Ok Entonces más bien Es alguien que se pare aquí Y el otro Que le apachurre Ah, ok Así era Este asunto Trabajo en equipo Señores Trabajo en equipo Aquí Acabo de encontrarme Algo que no sé Que sea Y nada más Para eso Hicimos todo este show Nada más para eso A ver Vamos a romper Esta cosa otra vez Y creo que puedo Construir algo más ¿Qué? ¿Esto qué? Ah, ok Faltaba construir Algo de este lado ¿No? A ver Yo me subo aquí Y alguien que le apriete Toma Ay Le metí una patada A ver Ahí ya la regué Lo destruí Y no lo tenía que haber destruido A ver Aquí Algo se tiene que hacer Necesito a Arturito Arturito ¡Vente! Vente a Arturito Híjole Es que el Arturito no salta Necesito a alguien que construya esto Por Arturito Por favor Ténganle misericordia Él no Él no tiene manos Necesita de su ayuda Apóyenlo en su momento de De necesidad Es que hay que Trabajar en equipo Todos Ahí Hackeale Hay que hackear esto Se supone No entiendo cómo ¿De qué? ¿De qué trata esto? ¡Ah! Ya entiendo Es girarlo Hasta que quede así Ahí queda Bien Y listo ¡Hackeado! ¡No hombre! ¡Qué habilidad la del Arturito! ¿Qué habilidad tiene el Arturito Para esto de las hackeadas? A ver Ni Anonymous Ni Anonymous Tiene tanta habilidad Para las hackeadas A ver Vamos a seleccionar a Han Solo Que es el chido de los balazos Mira Es el chido de los balazos Agarra sus corazoncitos Le metí una cachetada Al pobrecito Ewok Le metí una cachetada Y él ni la debía A ver Vamos a romper acá todo Es que ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? No Ya Ya me decidí Normalmente A mí me gusta agarrar Todo Lo que hay en el camino Pero como esta es una serie Desgraciadamente Tengo que sacrificar El estar agarrando Los Legos Para que esto se haga Más rápido Y más funcional Así que En esta serie No me voy a entretener Agarrando Legos Simplemente me voy a ir Al objetivo Terminar la misión Y se acabó Dice que necesito A Han Solo Para que jale allá Y se dé una vuelta De este lado Y luego aquí Algo va a hacer A este tipo Lo saca Se mete al robot Sote Y creo que ya la hice Ve nada más A ver Y si le disparas A tu contraparte esta Eso Disparale a la contraparte Rompelo Eso es Y ya que lo rompiste a él Agaray volvió a aparecer ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió a aparecer Este mono? No debería A ver ¿Cómo le hago Para apuntar? Oh Si le dejas apretado Apunta Perfecto Perfecto Vamos a romper Aquellos Aquellos Vamos a matar A estos monillos Que yo creo que No me hacen Gran cosa Vamos Vamos a pisarlos Creo que si los piso También cuenta Si también cuenta De hecho Vamos Avanzando Avanzando Esta cosa Me podría hacer daño Así que la voy a explotar De una vez Esa de allá Miren ¿Cuál cosa Epsilon? ¿Cuál cosa? Esta de aquí Porque si la piso Va a explotar Y me va a hacer daño A mí Así que Voy a seguir avanzando Voy a romper Esto Esto de aquí Y luego Esto de aquí Para que se caiga el puente ¡Aguas Iwok! ¡Híjole! Acabo de aplastar a un Iwok Ya lo hice caca ahí ¿Para qué se andan atravesando? Son tan suavecitos Tan suavecitos Y acolchonados Es que Míralos Son tan suavecitos Y acolchonados Que es imposible No apachurrarlos Te dan ganas De aplastarlos A fuerzas Con permiso Iwok ¡Híjole! Acabo de planchar a otro ¿Cómo te cuento chavo? ¿Qué sin querer? ¿Cómo te lo explico? ¿Qué sin querer? Yo no quería ¿Qué veras? Que yo no quería Ahora matamos a este Balazo, 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 balazo Me quedan tres corazones De De mi robot Híjole Acabo de planchar a otro Iwok ¡Ni modo! Soy emparcial A mí me da igual ¿Pensaban que era un héroe? No, no, no señores No soy un héroe Soy un antihéroe No me dedico a matar a cualquiera Que se ponga Enfrente De mí Ah, caray ¿Qué pasó? Se acaba de mover mi micrófono Como si nada Hay un fantasma Hay espíritus chocarreros acá Moviendo mi micrófono Explotamos a este Listo Lo reventamos a estos Perfectísimo Perfectísimo Ya llegué Zona despejada Pueden avanzar Pueden avanzar Ustedes Creo que estamos En la última parte De la película ¿Eh? ¿Sí? Si no recuerdo Si mal no recuerdo Este es el episodio 6 De Star Wars Si mal no recuerdo Es cuando destruyen La estrella de la muerte De una vez por todas A destruir esto Y se rompe Ya Uno de 3 Uy ¿Y dónde están los demás? A ver Si ese es uno de 3 Aquí está Dos de 3 Estos sí me dan ganas De conseguirlos todos Dos de 3 A ver ¿Dónde está el 3 de 3? ¿Tú qué? Tú explota Anda Muere, muere, muere Muere ¿Este es aliado? ¿Amigo o enemigo? ¿Qué eres? ¿Amigo o enemigo? Creo que es enemigo Ya me lo reventé Bien Ahora hay que encontrar La tercera cosa esa Aquí está Ya la vi Ya la vi La reventamos No, sí era amigo ¿Ves? Yo pensé que era enemigo Pero no, creo que sí es amigo Porque lo destruí Y volvió a aparecer Ok, entonces creo que Ya me tengo que bajar De aquí Me bajo del robot Aquí se construye algo De ese lado ¿Qué es? Una terminal Para hackear Hackeale Eso A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es para ponerme un disfraz Bueno, ya estoy vestido de malo Así que ahora Hackeamos esto Para que me vea la cámara Hola, soy malo Igual que tú Ábreme la puerta Porfis Se acabó, comandante Los rebeldes fueron derrotados Y huyen al bosque Necesitamos refuerzos Para la persecución ¡Abra la puerta! ¡Cásase en camino! ¡Son desgraciados! Ese disparo vino De la estrella de la muerte Todo lo que sucedió Fue de acuerdo Con mis planes Tú Como tu padre Eres Mío ¡Ahí sí! ¡No subestimas el poder del lado oscuro! ¡Bien! Usa tus sentimientos agresivos Skywalker No te enfrentaré, padre ¡Ah, chueva! ¿Qué es eso? ¡Él es mi hijo! Se pone a chillar el Darth Vader Ay no, ya lo ha chicharrado Uy, se acabó ¿Ahora soy un Jedi? ¿De verdad ahora soy un Jedi? Ok, me gusta ser Jedi Yo no tengo inconveniente con eso Porque la verdad me gusta ser Jedi Ahí está la fuerza Ah, con la B utilizas la fuerza ¿Aquí qué? Los personajes Ajá Ándele Un pinzazo en la cabeza Ya lo mareamos Ya lo mareamos papi Y si ya lo mareamos Significa que podemos ganar ¿No? Bueno, entonces la que sigue Hay que deshacernos de este Jedi rojo Y este otro Jedi rojo Y vamos a mover Esta cosa Hacia acá Me voy a deshacer de él Bien fácil Se vuelve a subir a su silla A ver, saca todos los rojitos que quieras Me da igual Se destruyeron las pinzas Ahora hay que buscar un plan B Un plan B Dice que La fuerza No sé qué carajos La fuerza No sé qué carajos Oh No sé qué hice Pero algo hice No sé qué fue lo que hice Pero está bonito A ver, aquí construyo algo Bien Y luego Algo tengo que hacer aquí ¿Qué es esto? Ah, es que necesito a Vader ¡Eh! ¿Qué pasó? Están electrocutando Ah, ok Necesitaba a Vader Para que hiciera esto Ahí va Una pequeña navecita Para Para meterle dos, tres plomazos Al mono ese Ah, ya me la destruyó Construyele otra cosa Construyele otra cosa Bien Ahora hay que matar a este A este A este Ahí vas Bien Un corazoncito para Vader Y acá necesito A Luke Skywalker Vas Otra nave Y un corazón menos Para Lord Sith ¿Cuántos le quedan? ¿Cuántos corazones le quedan a ese mono? ¿Ya viene? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? ¿Cuánto poder? Nosotros solo podemos agarrar de a uno Y este viejito agarra de a dos Algo está haciendo Algo está haciendo Algo está haciendo Y ahí se lo carga Ahí se lo carga Una menos Una menos Ahí vas Ahora aquí agarramos esto A ver ¿Por qué no agarra la cosa esta? Ahí va Ahora sí Agárrala ¿Qué estoy haciendo? A ver Levántala 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 No sé qué hace esto Pero creo que no me sirve Ah, caray ¿Qué pasó? Ah, caray ¿Qué pasó? Entonces será de este lado Aquí es Vader Vader, Vader Tú levantas esto Lo jalas Y no sé para qué sirvió Pero Hay que sacar esto Y lanzárselo al viejito Una bomba más Y le queda un corazón Y eso es todo Le queda un corazón Y eso sería todo Allá los dos de arriba Uno Menos Menos En eso Perdí este viejo Por andarte metiendo con nosotros Te cargó Arriba las manos Eso es Oh, no Ah, mendigo Traicionero Este viejito No sabe jugar limpio El mono Ah, 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 ah Me están electrocutando Ah, ah, ah Bien Batalla entre Darth Vader Y Lord Seed Ahí vas Ahí vas Yo gano Yo gano, eh Yo gano, yo gano Yo gano, yo gano Yo gano No, hombre Nunca me vas a ganar Mono Nunca me vas a ganar Entiéndelo Ya, se acabó Un rebote Dos rebotes Tres rebotes Unas nalgadas Ahí en el poste Para que se le quite Mira, lo puso en cuatro Igual lo puedo haber violado Ahí con la espada Para que Para que se le quite, ¿no? Una sodomización Con la espada Con el blast Con la espada láser Creo que ya se acabó esto ¿Y por qué hablas como Marcus, papá? ¿Por qué? ¿Por qué hablas como Marcus, papá? No, ¿por qué? Ahora Vete Hijo mío Déjamelo Tengo que salvarte Ya lo Hiciste Loc Ah, qué buena onda Y se lo cargo Sí, yo sé lo que sientes Escudo desactivado Ataque en el reactor De la estrella De la muerte Voy a entrar Llegó la hora Uy Ahora soy una nave No puede ser A ver Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Porque Si no se va a alargar demasiado El gameplay Y tampoco quiero que se alargue mucho Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo Al canal Yo me despido Destruyendo naves Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Wow! Conseguí el 100% de Legos Y sin querer ¡Bien! ¡Qué buena matanza!